entonces arranquemos sí, arranquemos de una vez ahorita sí, les cuento estas son el conjunto de imágenes que hemos trabajado en la oficina que consideramos vistas aéreas ahora, como el taller de hoy son vistas aéreas hay que definir qué entendemos por vista aérea sobre todo porque hay toda una gama de casos en los que nosotros ya consideramos que es imágenes aéreas primero por la escala hay la escala pequeña, que es una escala de casa simplemente es el proyecto en sí con un contexto inmediato normalmente las casas suelen tener un contexto más natural y proyectos ya mucho más grandes de escala que son donde el proyecto es una pieza urbana y tenemos todo el contexto del no sé por qué no me están cargando bien las imágenes un contexto más general eso en cuanto al tamaño del proyecto la segunda cosa con la que consideramos vista aérea es el ángulo de la cámara por ejemplo, una vista en un a vista de personas se considera que uno está parado en el espacio público, en la plaza no me está no me está cargando bien esas imágenes les pongo más bien acá para que se vea bien fotos, álbumes y aquí están las aéreas que son las mismas prácticamente ya como les decía, la siguiente cosa que le define a una imagen aérea es la altura de la cámara, por así decir esta imagen está tomada yo que sé una forma de saber qué tan alta es la imagen es si es que se ve o no la línea de horizonte ya vamos a ver eso en el ejercicio solo con un 3D que les tengo para para refusar eso más bien vamos con el 3D y les explico estos tres temitas que les quiero contar les voy a dejar esto aquí abierto para seguirle viendo como referentes ya en la carpeta como les decía en la carpeta que les compartí tenemos en el entorno en el entorno urbano que es la clase que vamos a ver hoy un archivo de Sketch con unas cuatro con unas cuatro renders que saqué solo explicativos igual ahorita vamos a decidir según el caso lo que ustedes quieren qué imagen es la que debemos trabajar como siempre digo en los talleres no hay una forma una única forma de hacer una imagen o no hay una regla de cómo hacer una imagen aérea más bien hay todo un rango de opciones y lo que decidimos es cuándo es mejor cada caso no es no es una clase de renderizado lo que les tengo aquí este modelo es para explicar un poco más de composición de ángulos de vistas de luces yo estoy trabajando en el 3D Max porque toda mi vida he trabajado en el 3D Max pero los principios que les voy a contar ahorita deberían poder aplicar a cualquier programa que utilicen ya sea SketchUp últimamente he visto que el Lumion se está volviendo súper popular el Twinmotion también hay un montón de motores de render yo trabajo normalmente con el Vray en el 3D Max porque he trabajado toda la vida ahí no es ningún caso en particular es como el programa con el que más me llevo ahora volviendo al tema vista de persona tenemos claro es una vista en la que a vista de peatón digamos a nivel de casa sin embargo si es que yo ya me subo al punto de un quinto sexto piso técnicamente desde ahí ya se le considera una vista aérea yo ya veo terrazas es decir aplico un montón de nuevos principios que no aplicaría en una vista de persona el hecho de que ya haya que yo vea cubiertas que yo vea techos que yo vea el horizonte por encima de la ciudad y hace que esta se considere una vista una vista aérea le tengo ahorita prendido la línea de horizonte fíjense bastante en eso cuando elegimos una vista hay dos dos opciones en eso si soy un foco súper sistemático hay dos cosas que se puede hacer es la ubicación de la cámara y el perdón justo ahorita me acaban de pedir que les reenvíe el link déjenme un segundito eso sí es ya 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 le tenía listo porque dije capaz capaz pueda pasar algo para tiempo.arqui tiempo.arqui perfecto ya sigamos como les decía hay dos hay dos variables cuando uno elige una vista en una vista aérea que es la ubicación de la cámara y esto no es tanto de vista aérea sino de cualquier vista y el ángulo de la cámara es decir el y el ángulo de apertura de la de la cámara que son los milímetros de lente ya vamos a ver cómo influye cada uno como les digo en vista en el en el tipo de les voy a dar como unas combinaciones recomendables pero de nuevo les repito nada es ley y cada uno tiene que ver qué es lo mejor para su proyecto ahorita les voy a dar cómo qué suele ser mejor para qué tipo de proyectos y luego discutimos entonces los milímetros de la cámara lo que me define es qué tan cerrado o abierto está el lente fíjense quién está viéndole desde afuera la cámara cómo al momento en que yo aumento los milímetros si se fijan cómo aumenta el aumenta el 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 lente qué significa esto cuando yo yo aumento los milímetros por ejemplo y estoy en 120 milímetros se cierra este ángulo esto significa que yo veo como si estuviese haciendo zoom fíjense cómo se ve la vista esto si yo quisiera ver el proyecto tendría que alejarme un montón y verle casi como este es un un dron que está volando mucho más lejos y le ve casi que sin perspectiva al 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 proyecto casos como este es por ejemplo este me acuerdo este proyecto hicimos con los rama que era de unas escalinatas de nambato entonces fíjense aquí no hay casi que no hay perspectiva parecería que todas las listas todas las líneas son paralelas entonces el tema de este proyecto es que unas escalinatas teníamos un tramo aquí luego un descanso otro tramo un descanso otro tramo un descanso entonces era un pedito súper largo si es y querían que se vea todo además pensamos que las escalinatas estaban como medias encarrejonadas entonces habría lo importante era que se vea toda la intervención urbana si es que yo elegía un lente muy muy le voy a hacer al revés en cambio con muy poca con muy poco ángulo es decir muy abierto fíjense cómo se distorsiona yo no hubiese alcanzado a ver todo el todo el proyecto ¿a qué me refiero? que hay para verle desde o sea para ver si se fijan cómo se deforma y cómo en las cómo las calles se tapan a sí mismo o sea el punto de fuga está tan marcado que yo yo nunca llego a ver todas las calles completas por arriba enseguida los bloques me tapan entonces yo tengo que estar moviendo constantemente para verle digamos en implantación volviendo a lo que les decía yo uso lentes 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 con lentes muy cerrados es decir como con bastante zoom para proyectos en los que me interesa entender por ejemplo como el de las escalinatas donde me interesa me interesa ver en verdadera magnitud partes del proyecto les vuelvo a abrir esto fíjense entonces yo todas las gradas les veo con la misma con la misma jerarquía con la misma importancia el caso opuesto por ejemplo este está en el mismo rango si se fijan yo veo casi que sin perspectiva les veo a las a las cuadras en verdadera magnitud entonces para proyectos más grandes uso este lente este lente grande otra característica de usar estos lentes con alto con milímetros grandes es que yo no veo el horizonte fíjense yo en estas escenas yo casi que nunca alcanzo a ver la línea de horizonte si yo quisiera ver la línea de horizonte tendría que bajar tanto la cámara que ya pierdo la noción de lo que está pasando abajo eso me pasa por ejemplo en este proyecto de ¿dónde está? ¿dónde está? es el nocturno este fíjense yo aquí en verdad ya pensando en la en la imagen este es un lente o sea tengo mucho zoom yo veo con poca perspectiva y alcanzo a ver el horizonte pero me provoca que el proyecto se me tape un montón fíjense como las como yo no veo no alcanzo a ver la calle porque las mismas casas del contexto me están tapando no veo el remate de acá porque estos edificios me están tapando entonces este no me sirve tanto para mostrar me sirve más como para para dar una para transmitir una sensación el cómo la pieza como ilumina en contexto pero no es no es tan descriptiva si se fijan yo no alcanzo o sea esta imagen no me sirve para mostrar el ancho de las vías la conexión vehicular donde están las ciclovías los flujos de gente casi que no se ven es más como como una imagen de portada es más expresión que que técnico el el encuadro yéndonos al lado opuesto esos con con lentes muy abiertos casos como este fíjense o sea con perdón con milímetros muy altos es decir con vista hecho zoom son más descriptivos uno alcanza a ver la dimensión de la o sea todo está proporcionado entonces yo entiendo cuál es el ancho de este caminaría versus la otra yo veo casi que verdaderas magnitudes casi que como ver en una axonometría el opuesto a ese tengo un proyecto tenía un cliente bueno tengo porque todavía todavía sabe escribir a veces que si son gustos fíjense aquí la cantidad de perspectiva que tiene la imagen si es que yo marco los puntos de fuga fíjense lo exagerado que está estos que están estas fugas a tal punto que yo esta pared no le veo en planta le veo casi que en fachada y el y el opuesto fíjense como están exageradísimos los los puntos de fuga a él le interesaba un montón ver el patio central del proyecto aquí no se ven por ejemplo las fachadas no entiendo la proporción tampoco aquí no te sirve para tener una noción proporcional del proyecto sino lo que hace es magnificar lo que está en el centro este patio se vuelve mucho más grande de lo que en verdad es porque yo estoy haciéndole que todo que la perspectiva le extienda le amplíe el punto de fuga muy marcado pasa algo parecido por ejemplo con estas por ejemplo son fotos de drone fíjense igual lo exagerada que está la perspectiva en estas en estas imágenes estas casi que el trabajo era más de calzar el proyecto sobre la entonces fíjense siempre cómo están las fugas entonces están muy exageradas son los puntos bastante marcados y lo mismo me pasa en esta esquina la esquina sale otra cosa que es importante aquí el proyecto está en el centro entonces aquí sirve que estas líneas estén muy marcadas porque me apuntan al proyecto mi dirección en la vista entonces se vuelve muy jerárquico lo que estoy mostrando hay casos donde este es el caso opuesto esto ya es una vista aérea a pesar de no estarle viendo desde tan arriba por así decir simplemente el simple hecho de estar por encima del resto de edificios ya le convierte en una vista aérea el ejercicio de hoy va a ser más más parecido a estos donde si vamos a verle desde muy arriba otra cosa tengan en cuenta cuándo se ve y cuándo no se ve el horizonte que es lo que hablábamos hace un rato para que se vea el horizonte implica que el lente está muy abierto entonces yo alcanzo a ver mucho más hasta la línea de horizonte eso es lo que las imágenes que les saqué para el ejercicio de hoy si se fijan en torno urbano acá esta es una vista con un milímetros de cámara muy alto es decir con la lenta muy cerrada parece un zoom sirve más como esquema de este le saqué dos luego me dicen cuál es el que quieren trabajar hoy este pensaba que podría funcionar como una nocturna entonces podríamos hacerle como una imagen en la noche fíjense entonces yo aquí ya ni siquiera me preocupo por intentar ver el horizonte ya sé de entrada que esto es una imagen aérea hecho zoom que me sigue más como un esquemático como explicativo es casi una axonometría una implantación hecho rendo el caso opuesto por ejemplo aquí en cambio el zoom está muy abierto el ángulo de la cámara entonces yo tengo la línea de horizonte por aquí y yo alcanzo a ver mucho más la imagen es más amplia es más libre entonces yo tengo el contexto yo que sé ya sea urbano o natural si es que hay una montaña si es que hay una ciudad y el proyecto fíjense como a pesar de todo esto si sería bueno verle en 3D que son los temas de composición cámara 2 cámara 3 creo que justo me comí la cámara que no debía en esta cámara aumentemos de nuevo los milímetros para mostrarles porque aquí le bajo perdón aquí le bajo los milímetros a 35 que es como el de una cámara una cámara normal por así decir mientras más milímetros eso tiene que ver un poco al menos en escenas generales urbanas un muy buen referente es tener el cine en cine se usan los 70 milímetros para escenas exteriores no es ley en su mayoría hay escenas exteriores que son filmadas con ojo de pez no sé si se vio el año pasado estuvo entre las películas conocidas de los óscares uno que era de la reina que era con la no me acuerdo el nombre era con la mstone y ahí todas las tomas eran con un ojo de pez interiores y exteriores era por la estética de la película pero normalmente usamos estos lentes de pocos milímetros perdón los 70 para exteriores le da más seriedad al más presencia al fondo está como en verdadera magnitud aquí fíjense cómo se ve el el horizonte siempre y antes de sacar un render es bueno tener un poco la noción de qué es lo que voy a a mostrar y un tema de composición la regla de composición más más sencilla es la de la ley de los tercios entonces fíjense yo aquí tengo el horizonte perdón la línea de horizonte mi proyecto y esto que sería el primer plano entonces intento que esto esté proporcional fíjense aquí no está tan tan marcado tengo un primer plano mi proyecto que va a estar enmarcado entre el primer plano y la línea de horizonte y esto que sería cielo entonces yo ya con esa intención intento intento ver dónde dónde le ubico a la cámara para sacar la vista en este caso habría que por ejemplo modificarle un poco por ahí subir esto bajar y quedaría más o menos ahí cuando se usan más estos lentes estas vistas de acá cuando yo quiero ver el horizonte normalmente es porque yo tengo un un entorno natural es decir no para la clase y la de hoy es más urbana igual vale son solo recomendaciones este a pesar de que es una montaña yo tengo la línea de horizonte justo en la base de la montaña y me ocupa claro todo el hecho de que yo alcance a ver la línea de horizonte implica que yo tengo más libertad tengo más espacio la imagen se siente más libre y mi proyecto está en la en la parte de abajo fíjense de nuevo lo exagerado aquí sabemos que el ente está muy abierto por lo exagerados que son las líneas de perspectiva miren cómo terminan tan tan exageradas las si ven no se ven líneas paralelas como en el ejemplo de las escaleras muy exageradas eso le da eso implica que la imagen está muy abierta son para más de paisaje imágenes más urbanas donde nos interesa el contexto natural donde nos interesa el fíjense lo opuesto a estas igual la escala de estas son imágenes más pequeñas pero estas son mucho más cerradas como el contexto es urbano no nos interesa ver si es que al fondo el horizonte es una línea de edificios o es una línea de casas nos interesa el contexto inmediato está la casa embebida en un lote totalmente denso entonces la cámara se ubica mucho más de arriba y el ángulo es mucho más cerrado por ejemplo este es como una contradicción entre los dos porque este es como si se fijan cómo se siente raro que yo tenga tanto verde y se siente atrapado esta se vería mejor en una imagen bueno aquí tengo un poco de encenado el horizonte pero esta se vería mejor así fíjense es el mismo un lote un lote largo en medio de un contexto natural pero el hecho de que yo pueda ver el horizonte y ver el cielo le hace que le hace hincapié en la idea de un contexto verde a diferencia de fíjense lo raro que se veía con esta se le ve atrapado se le ve uno no sabe si es montaña si es ladera si es planicia muchos casos la imagen depende del del cliente de lo que quiera ver de para qué va en qué se va a usar fíjense estas que son urbanas esta fue bueno no hay tiempo para contar esas anécdotas pero fíjense cuando es urbano cuando a mí no me interesa mostrar el horizonte de lo que está pasando si ven cómo se siente encerrado está encerrado entre los edificios la cámara es alta el lente es cerrado las líneas son paralelas fíjense todas las líneas son verticales es un plano paralelo esa podría ser como la mayor distinción como le repito todo es válido aquí la línea de horizonte pasa a segundo plano esta composición casi que no es tan real en el sentido estricto de la ubicación de las cámaras esta está compuesta más como un concept art entonces no sale de un 3D proporcional por así decir solo les muestro unos dos ejemplos más y arrancamos con el ejercicio aquí fíjense no hay una perspectiva tan marcada si bien las líneas están como si bien las líneas están con un poco de perspectiva no son tan paralelas no es como en las otras que está súper exagerado la fuga aquí casi que hablamos de unas líneas paralelas fíjense varía poquísimo el cambio de la perspectiva de la imagen y repito cuando yo alcanzo a ver el horizonte es porque tengo el lente muy abierto fíjense lo puntón que está este de aquí este edificio esta imagen a mí nunca me gustó o sea me gusta pero en composición es como que toda la imagen demanda a que aquí pase algo aquí debería haber una cosa si se fijan como este bloque aparece después de estas fugas tan marcadas y la línea de horizonte todas las fugas y las perspectivas me pide que aquí haya alguna cosa y termino teniendo una losa plana esa es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se hagan estos proyectos que cuando tenemos vistas aéreas uno no tiende a bueno en Quito siempre nos dan en diseño siempre nos han dicho que hay que tener en cuenta la quinta fachada porque por la topografía de la ciudad se suele ver se le suele ver desde arriba al proyecto pero siempre hay casos en los que no pasa eso por ejemplo miren este proyecto toda la cubierta es una es una losa blanca o sea una losa gris sin gracia vean entonces al momento de sacar imágenes aéreas uno termina teniendo estos estos planos muy que es la razón por la que esta del edificio esta del hospital que les acabé de mostrar no me gusta porque termina siendo el punto de enfoque una losa plana es algo que tener cuidado cuando se cuando se escoge el encuadre de las vistas aéreas ya les voy a decir unos tips cómo se puede no borrar pero evitar que se sientan estos planos tan grandes para mí si ha sido como un se vuelve como un ¿cuál es la palabra? un reto una distracción en la imagen porque cuando uno diseña en vista de personas siempre tiene un punto de interés un punto de enfoque en estas vistas aéreas termina pasando que el punto de interés es un cuadrado sin gracia bueno aquí al menos tiene un cierto diseño en la este proyecto terminó teniendo una jardinería en la cubierta estos tienen un poco más de plástica pero claro el típico proyecto convencional terminamos teniendo en cubiertas fachadas planas que digo sí fachadas planas la quinta fachada por eso es recomendable en estos casos intentar ver más las fachadas laterales o ver el piso darle un enfoque al resto de piezas más que a la a la cubierta vacía a la cubierta blanca ya yo creo que mientras vayamos trabajando ya van a ir saliendo el resto de dudas en estos dos que es parte de lo que vamos a hacer hoy a pesar de que son cubiertas grises planas el juego termina siendo como una como las conclusiones de del Pierre Mondrian donde es un juego entre el lleno y el vacío entonces jugar entre el vacío el corredor la cubierta un poco de fachada entonces vuelven estos juegos de los corazones de manzana los verdes entonces es como ir pintando esta más apixelada en la axilometría bueno dicho eso empecemos con la imagen de nuevo el taller de hoy es imágenes urbanas entonces con respecto al sol una una recomendación que es bastante general yo suelo ponerle al al a la ubicación del sol ahorita estoy viendo en planta que tienda a estar en un ángulo no en un ángulo recto pero o bien a la izquierda o bien a la derecha donde yo tengo la cámara dependiendo de que es lo que estoy viendo eso me garantiza que las caras del fíjense como ahorita se ve el modelo 3D si se fijan que yo a este bloque le diferencio clarísimo porque está marcada la una cara o sea la cara lateral la otra lateral y la superior por el tono de gris es bueno que una fachada esté en sombra bien marcada para darle el volumen si es que yo pusiera la cámara el sol al mismo ángulo que la cámara es muy súper rápido lo que termina pasando es que yo no diferencio las dos caras si se fijan como todo esto de aquí parece una sola pieza que no es lo que pasa cuando yo muevo el sol a un costado y hacia izquierda o derecha en este caso derecha porque fíjense entonces yo ya veo que esto tiene dos caras eso es como un tip muy básico para cualquier tipo de imagen ahora como decía esto no es tanto una clase de 3D yo saqué tres imágenes esta que es un poco más con el lente más cerrado es decir que yo tengo un contexto urbano muy marcado alcanzo a ver un horizonte bastante acá arriba o sea mi objetivo no es ver el horizonte sino enfocarme en lo urbano este segundo que es muy zoom es muy como una axonometría este me interesaba hacerle en el marcha capaz este no le hagamos este simplemente les voy a dar un pequeño tip de cómo de cómo hacer de qué interviene en una escena nocturna y este es un atardecer donde se nota mucho más del horizonte pensando creo que alguien nos está ya estos lentes verán estas dos imágenes les voy a hacer un ejercito super flash al final trabajémosle hoy con esta aérea 1 con esta me parece que es la más la más compleja para hacer el ejercicio el render como se fijan va a ser es lo más lo más básico para la idea de los talleres es que tengan es un ejercicio donde apliquemos la mayor cantidad de de variables de opciones de de cosas que puedan pasar al rato de hacer una una imagen ¿cuál es el mejor escenario para hacer un render un render aéreo? donde le tengo abierto esto y les vuelvo a abrir este de cualquiera de estos de acá el mejor escenario es donde yo tengo ya una foto base yo tengo una foto en este caso es una foto de drone este proyecto era para un concurso de una pieza urbana por ejemplo lo interesante en este es que todos los edificios que ustedes ven en primer plano es decir este 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 todos estos de acá de la izquierda son puestos no existen porque parte del proyecto era imaginar cómo se iba a densificar esta parte de la ciudad ¿por qué les cuento este detalle que parecía que no importa? por ejemplo este es un edificio de dos pisos que le fuimos copiando y pegando para que parezca de más si ven estos de aquí si se fijan cómo está repetido muy a pesar de que los edificios siempre son el mismo piso repetido se nota que son que son puestos no son parte de la foto ¿por qué es el mejor escenario a partir de la foto? porque yo ya tengo todo lo que necesito y simplemente monto mi edificio nuevo y ya tendría el render hecho vamos a hacer un ejercicio de cómo colocar una foto extra en el por ejemplo igual aquí la foto estaba hecha pero todos estos edificios de aquí son son puestos los de primer plano que están en construcción también son puestos el mejor escenario en el caso en el que yo tengo una foto simplemente cuadro mi proyecto en el 3D cada programa dependiendo del que use tienen una forma de alinearle y en el caso más extremo lo que les dicen en alguna clase es coger la foto de base poner el espero o el lápiz en la pantalla y luego abrir el 3D y hacerle que coincida el modelo en el caso de que no tengan de que en el programa no sepan cómo se hace eso dependiendo del tipo de programa que usen para renderizar aquí lo único que está hecho es puesto el proyecto y me parece que había una pequeña pintura por ejemplo de esta plataforma única de aquí es bastante sencillo combinar el 3D con el proyecto el segundo caso que es el caso bastante más común que es el que vamos a trabajar hoy es cuando tenemos estos contextos en blanco quiero ver una quiero mostrarles una escena esta es una que me gusta donde todos los ya van a ver porque está así tan manchado donde todo el contexto este es un proyecto más urbano donde todo el contexto son solo bloques blancos ese es uno bastante común cuando uno quiere hacer una aérea y no tiene cómo ordenar el contexto lo que hace es extruir las cuadras como este de acá y son edificios blancos son simplemente piezas blancas extruidas como este aquí tengo imágenes de todo tipo algunas son proyectos la mayoría me parece en este caso bueno no están variadas algunos son proyectos de carrera se puede fijar que los proyectos de carrera son todos estos que tienen el contexto blanco siempre por temas de tiempo cuando hay menos tiempo para trabajar la imagen es mejor ya de entrada decir no se trabaja en el contexto y se le deja se le deja blanco cosas como esta pero ya les voy a decir los tips de cómo con pocos recursos hacerle o sea con poco tiempo y con pequeñas pequeñas herramientas hacerle hacer un contexto más real fíjense esta es una particular ah otra cosa pensemos que las imágenes que vamos a trabajar vamos a usar mucho mucha fotografía para para pintar las imágenes para hacer como un colal digital un matte painting por eso por ejemplo es difícil cuando ustedes buscan imágenes aéreas es más fácil encontrar este link que les voy a compartir estas son unas fotos aéreas de referencia para que usen ya les voy a copiar este link en ya ya les copio en el mismo en el mismo drive es decir en este drive que les compartí que es este de acá había un en este drive que les compartí hay un word entonces les voy a copiar todos estos links en el word para que tengan me parece que les voy a copiar un par más aquí él tiene imágenes aéreas de referencia ya vamos a ver cómo nos sirven para como ser gente ambientación en general nos sirven un montón estos que son texturas grandes de piso de 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 naturales pero pero fíjense el ángulo que tiene la cámara sobre todo nunca llegan a ser ángulos tan abiertos tan tan exagerados siempre son casi que líneas paralelas fíjense entonces si es que las las imágenes que vamos a usar de referencia son paralelas es mejor que nuestros nuestros renders también sean les cuento les cuento porque por ejemplo en esta imagen que les mostré aquí para este es mucho más difícil encontrar fotografías con los que con los que parchar o con los que pintar esta imagen que en casos como este que estén vista en paralela entonces es mucho más fácil encontrar fotografías entonces siempre procurar que sean lentes más cerrados para estas para estas aéreas en la clase del jueves que son entornos urban entornos naturales perdón ahí sí vamos a procurar tener más línea de horizonte en la de hoy no tanto no que no sea un como os digo no es una condición por ejemplo aquí se ve el horizonte pero no alcanzo a verla mi proyecto el proyecto que estamos tratando está de hecho cortado a nivel de piso aquí lo que nos importaba era demostrar la densidad versus el resto de la ciudad por eso la elección de la vista ya procurar tener estas vistas estas son las fotografías que se suelen encontrar en internet por eso es mejor parchar con eso dicho eso empecemos con la con la imagen aquí sí vamos a alcanzar a ver un poco del del horizonte o sea les dije hoy lo importante lo importante es que hacer todo lo posible en una sola imagen cualquier duda que tengan igual me van comentando en el en el camino y seguimos sacando a ver entonces esta es la la galería perdón esta son es la librería pincel por si acaso también les cuento está en la mente en la página web vamos a trabajar hoy solo con estas foto packs que son que son imágenes imágenes no esta perdón la carpeta que les compartí es esta donde les pegué una que otra textura les digo eso porque ahorita me acordé que les tengo que copiar otra aquí en fondos tenemos fondos de ciudad fondos urbanos entonces voy a copiar este fondo de ciudad tal vez este de acá que también nos sirve y este vemos con cuál nos va mejor y les voy a cortar un cielo con un cielo de día no se va a ver casi nada del cielo pero siempre es bueno ponerle para para tener tener fondo entonces siempre para arrastrar cualquier imagen simplemente de la carpeta la arrastramos al photoshop dentro de la de la imagen que estamos trabajando y ya y está incrustado lo primero que vamos a hacer siempre es tener claro dónde está la línea a ver aquí vamos a tener claro dos cosas primero esto de aquí dónde está nuestro nuestro proyecto y dónde está la línea de horizonte el proyecto en verdad aquí son algunas piezas hoy nos va a importar sólo estas piezas de aquí estos bloques porque tienen al frente este espacio que es como una plaza ya ese va a ser nuestro nuestro punto de interés de nuestro proyecto y la línea de horizonte que Benry está en este caso como por aquí de hecho conforme vayamos encuadrando capaz luego le le quitamos la idea es hacer todo el proceso y luego ver que cómo resolvemos cada cosa la línea de horizonte está más o menos por ahí de preferencia siempre cuando ustedes ahorita ahorita le estoy poniendo o sea ya tengo una idea de dónde está pero cuando saquen la imagen siempre fíjense que el el programa les les da la ubicación de la línea de horizonte aquí en este caso es esta línea esta línea negra entonces cuando ustedes saquen el el render tengan siempre en cuenta esa esa línea es la más la más importante al rato de encuadrar entonces yo tengo esta línea de horizonte por acá atrás y la siguiente cosa que voy a usar es de la misma carpeta que les compartí estos fondos de ciudad probemos este primero que creo que nos va a servir más como es simplemente para el fondo para los últimos planos no nos interesa que se vea tanto entonces le voy a agrandar bastante ah otra otra herramienta que les voy a contar que les voy a mostrar al final es difuminar el fondo hacerle un un efecto de blue con una cosa especial entonces no se preocupen si es que la imagen se pixela mucho o hay partes que no coinciden o hay partes que se ven de más todo eso lo vamos a ir corrigiendo conforme hacemos la imagen ya entonces tenemos la línea de horizonte y el y el y el fondo ya la siguiente cosa siempre que siempre que tener en cuenta el cielo es la fuente de luz más más fuerte casi que fíjense como en este fondo se ilumina lo que está iluminado por el sol y con el cielo vuelve a tener mucho contraste con levels vamos a utilizar poquitas herramientas en este caso es levels para aclarar fíjense el cielo casi que termina siendo una 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 franja blanca tiene un degrade mínimo como les digo esto no es algo que nos interesa mucho ahorita y vamos a procurar tener la menor cantidad de capas posibles una para el fondo una para nuestro proyecto ya puntual y y otra para la ambientación entonces la siguiente cosa que vamos a hacer es con estas dos capas ya juntas vamos a intentar capaz bajarle un poquito más del horizonte ya por ahí ya tiene más sentido la siguiente cosa que hay que hacer es calibrar la luz fíjense que ahorita el fondo está más oscuro que el primer plan sobre todo por las sombras que están apareciendo a nuestro proyecto le vamos a aclarar bastante más para resaltarle y la siguiente cosa sería resaltar este plano del plan primero vamos a difuminar un poco los bordes y ven que está una línea como muy definida vamos a ir borrando con la con letra E esto de aquí es como un poco más notorio aquí vamos a poner un par que vuelve una pieza luego la siguiente cosa es fíjense en los puntos de fuga en mi imagen tenemos estas no son verticales sino están un poco inquinadas vamos al fondo a aumentarle un poquito o sea cerrarle las líneas de abajo selecciono una capa tengo marcado una selección aplasto control T que es para deformar y si yo tengo aplastado control puedo mover esquina por esquina esto es una herramienta que vamos a estar utilizando para todas las piezas que pongamos entonces siempre lo primerito es ajustar la perspectiva una vez que está ajustada la perspectiva vamos a ajustar la luz aquí hay dos opciones la opción número uno es oscurecer con la L de polígona lazo yo voy a elegir en nuestra imagen el el contexto es decir el fondo que está detrás de mi de mi proyecto selecciono todas estas piezas de aquí que es lo mío igual no me interesa hacer muy pulcro como este es un poquito más ejercicio les voy a hacer unas selecciones muy poco poco finas para acelerar el proceso pero ustedes deben hacer esto un poco más afinado y le oscurecemos no tanto porque yo voy a poner una textura encima del encima de estas de este fondo entonces ya entonces se va a oscurecer aún más lo que me interesa es que la transición no sea tan brusa como estaba hace un ratito entonces con eso ya me garantiza que estén un poco más similares las 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 dos piezas luego hay otra herramienta que podemos usar que es la que como a ver primero utilizamos la fotografía que es lo que ya estábamos haciendo en la misma carpeta que les compartí me parece que están algunas fotos referenciales aéreas importa la escala importa el ángulo para lo que vamos a hacer ahorita les pegué unas variadas lo importante sería tener una vista similar supongamos que vamos a utilizar esta imagen de acá que no es tan parecida les voy a ir mostrando más bien como las las trampas o los trucos la idea es de este taller es hacer las imágenes lo que más toma es tiempo entonces como con con pequeños tips podemos ganar tiempo y usar pocos pocos recursos para tener unas imágenes más más acabadas entonces yo con esta imagen ahorita voy a voy a hacer unas pruebas voy a seleccionar este primer plano que tiene unas construcciones que coinciden la perspectiva con la de la imagen y le voy a pegar encima de la encima de mi proyecto esto voy a utilizar solo para este primer plano ya digamos que por aquí es un poco más pequeña igual yo tengo aplastado control y puedo modificar el lado por lado las la forma de mi de mi selección ya todo lo que no es mi proyecto todo lo que está lo que es contexto no me interesa que tenga tanto detazo entonces yo simplemente pongo una figura donde donde ya cumple las donde ya ya se asemeja a los puntos de fuga y luego encima de capas yo en esta barra de modo de fusión yo voy a elegir cuál me sirve más para fundirle a la imagen copié lo que nos sirve ahorita del fondo simplemente es tener lo que nos da el volumen de hecho a todos estos bloques es la sombra entonces lo que está más claro el cerebro entiende automáticamente que es una cara que está apuntando hacia arriba por así decir una cara superior y todas las caras oscuras son caras laterales entonces cuando yo pongo mi textura a un costado lo que tengo que procurar es que se mantenga esa lectura de las caras más oscuras lo que me interesa a mí simplemente es darle 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 textura darle piel que no sea una cara blanca la que está ahí entonces fíjense yo solo poniéndole ahorita le puse en hard light esto ya me funciona solo como una a pesar de que esto no compete tanto a la clase pero como un tip adicional esta también me va a servir capaz para las de fondo los modos de fusión están divididos en tres o sea están divididos en cinco de los cuales vamos a usar solo tres los primeros que son los oscuros los segundos que son los claros y los terceros que son los los intermedios o que son oscuros y claros a la vez la primera tanda que son los oscuros que van dark and multiply todos estos lo que hace es conservarme los colores oscuros de la imagen y hacer que lo blanco sea transparente entonces hagamos hagamos un ejemplo supongamos que yo tengo esta textura que les acabo de poner ahorita entonces supongamos que yo le tengo las luces voy a aumentarle la luz le tengo las luces muy marcadas muy quemadas y le oscurezco bastante las sombras entonces que pasa que en las sombras yo tengo las ventanas tengo las casas oscuras de los edificios si yo le pongo en multiply lo que va a provocar es que todo lo que está blanco se vuelva transparente fíjense como aquí donde la imagen es más quemada es transparente yo veo todo lo que está pasando atrás y solo me suma los negros entonces ya vamos a utilizar esto en un ejemplo eso hace en la primera tanda que son los multiply estos segundos hacen lo contrario hace que las luces sean lo que se ve y lo oscuro sea lo que desaparece esto nos sirve más bien para casos cuando ya pongamos luces fíjense cuando yo pongo esta luz de acá si yo pongo esta luz mi modo de fusión debe estar en el segundo grupo que son de los claros entonces yo pongo esto y todo lo que es negro se hace transparente yo me quedo solo con la luz de la imagen entonces yo puedo agrandarle y me quedo solo con la parte clara este me sirve para poner luces y el que usé ahorita fue el de el que puse esta textura fue un hard light que es el intermedio es decir que hace que las luces se hagan más marcadas y que lo claro se sume sobre lo claro y lo oscuro se sume sobre lo oscuro ya entonces dicho eso vamos a pintar un poco del a ver sigamos con el primer plano mejor esto está en hard light luego yo con control l puedo modificar que tanto quiero que se vea si yo le quito el blanco fíjese como sigo sumando solo negros entonces yo no quiero que se me queme tanto la imagen le dejo algo por ahí y ya lo que me interesa como les contaba es tener textura que no sean bloques blancos que no se vea la casa vacía eso es el caso uno el caso en el que yo tengo fotografía para y aquí le voy a unir tengo una fotografía con la que ponerle encima una que tenga incluso el mismo el mismo ángulo la segunda opción que es la que a mí más me gusta porque no tiene más control es usar fotos referenciales de google earth que vamos a hacer nos vamos a ir a las ciudades que sepamos que tengan modelado la ciudad en 3d por ejemplo nueva york es de las que más mejores mejores del modelado 3d y vamos a usar este como referencia como les digo esto nos sirve para poner el contexto de la imagen no tanto para primeros planos pero fíjense como aquí podemos elegir el ángulo la altura esto nos sirve para cuando no tenemos acceso a fotos del sitio la otra cosa buena es buscar contextos contextos similares por ejemplo si es que nuestro proyecto está acá busquemos más bien donde está río o sao 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 debe estar también con textura con 3d que digo si se siente los contextos por ejemplo un contexto buscar las ciudades más parecidas para para el para el entorno entonces no es lo mismo buscar en italia en roma tenemos la cromática es distinta el tipo de cubierta es distinta que si yo busco un contexto más más latino para un proyecto preferiré buscar en ciudades similares igual hacemos un paneo rápido por el tipo de barrio que queremos decimos si este se parece al que me interesa a mí entonces volvemos a nuestra imagen el ángulo ahorita le voy a hacer solo solo al ojo podemos hacer como que más más finos en el detrás de luego entonces seleccionamos la parte que nos interesa y le pegamos en el en nuestra escena de nuevo esto con un modo de fusión vamos a el mismo que usamos para el otro el hard bueno aquí tal vez no pongamos también depende del tipo de imagen que estén haciendo siempre es bueno que prueben todas las opciones por ejemplo aquí el multiply parece que si me va a servir lo que voy a hacer es simplemente es aclarar la imagen porque no me interese que sea tan ruidoso encima y de nuevo con control t yo tengo aplastado control y le alineo las las esquinas para tener una perspectiva similar a la que tiene mi imagen de nuevo no me interesa como es el contexto no me interesa que sea tan fino simplemente que cumpla que no se vea contradictorio si yo le pongo algo así si se fijan como no tiene nada que ver el fondo si se cruzan las líneas de mi contexto con las de mi fondo simplemente procurar que las líneas de fuga estén en el mismo sentido y ya el cerebro es el que se encarga de unir las dos piezas ya les voy a ir mostrando todo esto de aquí son casi que una serie de efectos ópticos que le hacemos al cerebro para dar la ilusión de un de un contexto les voy a contar un ejemplo y déjenme acabar de cortar esto aquí voy a cortar primero súper amplio el fondo para saber dónde termina la parte que me interesa y luego le afino un poquito más sumando la imagen de fondo que yo tengo más la imagen que pegué encima entonces aquí yo ya voy decidiendo por dónde le corto qué partes si me sirven qué partes están de más y selecciono por ejemplo unas letras ya vamos a ver cómo se borra todo eso ya una segunda mano un poco más fin el corte vamos a borrar unas piezas por aquí que no se confunda este primer plano ya le teníamos pintado y con eso le vamos a dejar el contexto como les digo esta es la primera la primera pasada de textura que le vamos a ir le vamos a ir poniendo que se vea similar al contexto que vamos a poner simplemente con leves qué pasa y esto esto es como un tema más general el cerebro funciona de una forma en la que diferencia perfiles perfiles y texturas entonces el ejemplo con el que yo aprendí eso fue justo con una multitud esto deberíamos poner al final pero para darles el ejemplo les voy a les voy a poner ahorita entonces supongamos que yo tengo esta textura de multitud no es cierto supongamos que le quiero poner aquí esta fue como la la herramienta la realización que me hizo me hizo tener ganas de utilizar el photoshop más que programas de 3d para para estas vistas entonces supongamos que yo yo quisiera bueno supongamos que yo tengo esta escena de aquí le corto estas personas de acá selecciono esto selecciono inverso y le suprime ya la textura que está puesta es de una multitud pero el perfil con el que está cortado es de una persona normal digamos el perfil de una persona el cerebro a cierta distancia y a cierta velocidad es decir a menos que uno se ponga a ver muy detenidamente la imagen no diferencia entre una entre una y otra entonces si yo veo esto de lejos al apuro entiendo que eso es una multitud de gente a pesar de que no esté esto con su pantalón con su este fue un ejercicio una cosa que vi hace muchos años y esa es la que me abrió como el el mundo de posibilidades para todo lo que vamos a trabajar vamos a trabajar ahora ese fue el contexto rápido lo que les quiero decir es el cerebro no es tan ágil no es tan fino para ir viendo por ejemplo aquí no me coinciden las piezas las unas con las otras pero cuando yo veo esta escena macro desde lejos el cerebro entiende que esto es un es un contexto urbano y automáticamente intenta intenta unir las piezas lo que más diferencia el cerebro es luces y sombras y puntos de fuga y perspectiva por ejemplo ahorita lo que vamos a trabajar es toda esta zona de acá atrás todavía esto de adelante no está acabado pero lo que me interesa es pegar todas las piezas vamos a hacer todo el contexto y luego vamos a pintarle las luces y sombras que es lo que le define y lo que le da forma al al proyecto verán la siguiente la siguiente pieza que les voy a mostrar suponemos que todo está junto acuerdas es bueno tener pocas pocas capas entonces yo tengo esta capa ahorita ya casi que lo unía todas pero bueno sí ya están unidas todas me importa hay esta herramienta que es la herramienta del curita que me parece que sale con la letra veámosle con la letra j esto sirve normalmente para borrar supongamos que yo tengo esta imagen y quiero borrar estas ventanas de aquí entonces yo cojo mi curita y no me interesan estas entonces yo selecciono selecciono y voy borrando lo que hace es que de la selección que yo marco me entiende lo que está alrededor y le borra cuando hay repeticiones ahí es más difícil porque entiende que es más difícil que le entienda por ejemplo aquí hay este punto de luz si yo le marco le va a borrar este cargo de aquí le borra si yo quiero borrar por ejemplo estas líneas verticales de acá les borra el punto amarillo le borra entonces todo objeto que está en un contexto similar esta bandera si yo le pinto le borra esta cadena igual selecciono y le borra entonces esta herramienta normalmente está creada para eso para borrar arrugas de una fotografía borrar puntos borrar manchas borrar cables el verdadero uso que les suelo dar es más bien para difuminar dos si se fijan como aquí es muy cortante entre el fondo y la imagen que yo puse si es que yo selecciono todo esto digamos selecciono este edificio más mi parte de adelante lo que hace es juntar las dos selecciones y crearme una nueva una nueva pieza entonces yo me voy a asegurar además estos edificios a mí del primer plano están muy grandes para mi contexto entonces yo con esto voy a ir difuminando fundiendo ambas piezas ya eso como primer como primer como primer filtro por así decir la segunda cosa que voy a utilizar es de nuevo una fotografía en este caso usemos esta de aquí que les había mostrado si esta funciona justo para ese fondo por el tamaño de los edificios entonces vamos a intentar parchar el hueco que tenemos aquí es decir desde esta parte de los edificios de aquí atrás de mi proyecto y digamos que incluso por aquí para ir cerrando esto de aquí le vamos a hacer como un río entonces seleccionemos solo esto de acá primero borramos la parte de adelante nos quedamos ya con ese contexto y luego le vamos a seleccionar la parte de acá atrás igual una línea no tan regular que se mezcle un poco de los edificios nuevos con el de los viejos a ver para qué me sirve esto todas estas que les estoy mostrando ahorita son distintas o sea todas les he hecho técnicas muy rápido por así decir cada una o sea ahorita estoy haciendo un collage de todas las opciones con las que se puede fundir o se puede parchar el fondo la idea es que se use solo un es decir si yo tengo un proyecto y quiero usar solo el Google Earth entonces me baso en eso y hago la imagen solo a partir de imágenes de Google Earth si tengo fotografías entonces le parcho con fotografía si ya tengo el contexto blanco puesto simplemente busco una foto para ponerle para ponerle encima primero le quito la saturación porque la foto que tenía de base es muy amarilla y luego de nuevo busco un modo de fusión que me integre las dos fíjense por ahí que que hice o que fue lo que me interesaba a mí en esta escena es que se pierda la diferencia entre mi 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 plano más cercano el que estaba el modelo del 3D el render y el fondo que había puesto a partir de una foto entonces lo único que ahorita no me no me convence y no me no me vende mucho son estos primeros planos porque los edificios están muy 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 pequeños para donde deberían estar ubicados pues voy a dejar igual una última capa de contexto voy a borrar estos de aquí pero si se fijan como ya se comienza a integrar la imagen poco a poco aquí esto está todavía extraño lo que voy a hacer es unir toda la foto y en las partes que me parece extraño donde se ve que pesa más el el fondo que el que la figura le paso la brocha el purito la herramienta que utilizamos hace un rato entonces fíjense como esa pieza que se veía un poco puesta se va perdiendo ya la siguiente cosa que está pasando aquí es que están muy marcados por ejemplo aquí la sombra está definida en este está todo una justo pasó una nube entonces está en gris el fondo está muy amarillo solo voy a poner estos estos edificios de aquí y le y trabajamos con las texturas que es lo que nos interesa para ese pedazo de ahí voy a de nuevo irme al google earth voy a voy a buscarme una pieza que me guste donde pueda ver la fachada capaz estoy aquí estos galpones digamos vuelvo para ver más o menos el ángulo que necesito creo que va a ser algo así reviso y le saco una imagen y saco una imagen ya selecciono esto ah por ejemplo ahorita les muestro el uso del del curita selecciono mi pieza pongo copiar y pego por ejemplo aquí si se fijan que está estas letras del hospital de las de las cosas del google earth si yo selecciono el curita y mancho encima se limpia automáticamente selecciono esto y limpio selecciono esto y limpio como les digo estas son imágenes del contexto de la todo lo todo lo ejercicio que estamos haciendo ahorita es contextual o sea para las imágenes de contexto por eso no nos importa que tenga tanta tanta figura tanto de tarde esto le voy a ampliar un poco más el otro caso es este que les voy a mostrar ahorita el caso en el que yo decido pegarle simplemente le voy a poner una opacidad y voy a borrar todo esto ya vuelvo a la opacidad 100 entonces vamos a hacer como que pegamos totalmente estas piezas no nos vamos a preocupar de que coincida con la con las líneas de abajo entonces seleccionamos igual este contexto este este proyecto que es el nuestro y borramos luego aquí atrás simplemente borramos la parte que nos interesa o sea que no nos interesa y ya esto se ve un poquito raro por la perspectiva borramos donde se nota mucho la fuga y ya giramos un poco para que tenga más fin ajustamos puntos de fuga estiramos y listo ya volvemos a borrar el proyecto nuestro lo primero que hacemos o sea todo esto que hemos hecho aquí ha sido el primer paso que es parchar la imagen es decir poner todas las piezas nuevas esto ya le ponemos luego poner todas las piezas nuevas antes de unificar de que todas se sientan en contexto entonces a esto le vamos a poner como ya está en una sola capa todo primerito los levels es decir nos aseguramos que todo esté como en los tonos que la luz más clara y la sombra nunca sea en negro total fíjese como nada está en el negro nada está así negro porque vamos a pintar luces y sombras lo que hace que estas imágenes se integren van a ser la luz que les vamos a pintar ahorita y lo segundo que me interesa es que estén en los mismos tonos de luz y se fijan que hay unas piezas que están como más rojas más amarillas con el color balance con esta herramienta de acá lo que hacemos es unificar a todas les vamos a dar los mismos colores de sombra los mismos colores de luz si se fijan que parece que está un poco pálida la imagen ahorita eso es lo que queremos que fuera de eso en una imagen aérea el contexto tiene que ser eso tiene que ser un contexto tiene que ser un marco para el proyecto entonces no queremos que llame la atención no queremos que sean colores muy fuertes queremos que pase desapercibido que simplemente le contextualice le asiente al proyecto en un entorno hecho eso ahorita simplemente voy a hacer un flip para verle con ojos frescos vamos a pintarle las sombras la herramienta la brocha con la que yo siempre estoy trabajando si se fijan es la brocha circular normal y yo desde aquí le aplasto la brocha entonces yo tengo líneas largas y planas perdón líneas más manchas en vertical y líneas delgadas en horizontal además yo le puedo girar a esto de aquí porque uso siempre esta brocha por ejemplo fíjense como está dada la sombra de esto de aquí yo con esta brocha puedo puedo pintar toda la toda la figura de la forma más más eficiente fíjense para estos de aquí todas estas sombras que yo necesito pintar puedo resolver con mi brocha con mi brocha plan entonces todas estas piezas yo sé que tengo la herramienta para pintar eso que hice ahorita es lo que hay que hacer en el contexto entonces vamos a crear una nueva capa no es estrictamente necesario crear una nueva capa pero cuando uno está aprendiendo es bueno diferenciar las dos para qué pintamos esta nueva capa vamos a hacer esta capa va a estar con multiply y vamos a picar el color más oscuro que veamos que termina siendo un gris medio azulado siempre las sombras tienen a ser más azul por el color del cielo en un atardecer las sombras tienen a ser más violetas o más rojas es decir del azul se tienden al rojo y las luces son más cálidas más amarillas dependiendo de la hora a mediodía suelen ser más blancas pero siempre las sombras que tiendan a los colores fríos fíjense aquí cómo incluso se me pasaron estos pequeños detalles vamos a limpiar todo esto como les digo lo que ve el cerebro es la la brocha está al 100 bajémosle a un 15% lo que diferencia el cerebro son las luces y sombras entonces lo que vamos a procurar ahorita es marcar estas cuadras estas nuevas cuadras que pintamos con sombra para que se vea para que resalten ya ahora no hay que pintar solo en las que ya estaban sino hay que guiarse en la 33 voy a poner la transparencia guiarse en la textura que pusimos encima para pintar nuevas sombras es decir que la cubierta no sea una cubierta plana sino que ahora tenga yo que sé aquí tenía un cilindro de agua le pinto aquí tenía una doble cubierta le pinto esa de ahí también entonces vamos a ir complejizando la geometría lo que antes la geometría era simplemente un cubo blanco ahora ya va a ser un cubo que tenga una salida pero aquí pinto una sombra más cada sombra que yo voy pintando el cerebro hace que automáticamente vayan saltando nuevas formas en lo que antes era solo un cubo entonces acuerdas debí haber guardado la escena original para que vean la diferencia al final pero fíjese aquí donde hay una línea recta intento que no sea línea recta intento pintarle un poco más de sombras donde no había intento darle unos unos ruidos extra cada brochazo que doy como les digo es una es una cubierta más es un desnivel es un borde es un bordillo es una caja de ascensor entonces el juego ahorita es ir pintando encontrando descubriendo esas nuevas piezas para que signifiquen las dos texturas que estamos utilizando entonces fíjese que yo como cada tanto intento por ejemplo ahorita prefiero que la línea esté en vertical para yo pintar simplemente las las sombras de las fachadas que están detrás mío que me tapa justo la luz siempre las esquinas procurar tener más sombra para que se enfoque más si yo tengo oscuro todo esto de acá abajo mi ojo se va a enfocar más en la luz de acá entonces procurar pintar más o más hacia las esquinas las esquinas inferiores sobre todo porque el cielo va a estar arriba ahí eso ya le enmarca con luz hacia arriba entonces hay que enmarcar con sombra hacia abajo entonces fíjense como yo empiezo a pintar aquí voy es una forma de ir mediando entre el objeto que ya tenía entre la fotografía nueva voy decidiendo dónde y cuándo pinto hay uno que otro árbol por ahí y vamos a ver cómo vamos a poner árboles luego a pesar de que vamos a ver más profundamente ese tema en la escena natural aquí vamos a poner unos árboles rapiditos sobre todo porque hay un espacio público arriba en el proyecto entonces debería verse verde entonces fíjense vamos pintando las sombras no tengan miedo a hacer sombras muy oscuras eso le da más volumen al al edificio al contexto entonces yo estoy pintando con una brocha en opacidad 33 acuérdense piqué un color que era el color más oscuro un poco azulado el primer plano es donde más voy a voy a tener que ser medio medio meticuloso con el eso lo voy a guardar y volver a abrir este es un tema que tengo con mi wacom que a veces me sale un error en photoshop y tengo que reabrirle el programa para que me funcione de hecho el único problema de las wacom es que hasta ahora siempre cada actualización tiene con algunos bugs nada mayor como les digo eso que me pasó fue el máximo error que tiene ahorita pero es una cosa que hay que tener en cuenta yo creo que con eso si se fijan el plano de abajo que antes estaba un poco sin sentido y empieza a coger forma y empieza a tener forma los bloques los bloques nuevos ya no es un bloque plano ni es ese ruido de textura sino que ya tiene cierta es como ir esculpiendo de alguna forma como ir trazando entonces cada sombra es pintar una pared entonces primero es pintar sombras vamos acá atrás por ejemplo aquí se van a notar más de mi proyecto yo voy a arrojar una sombra hacia el edificio del lado aquí no tengo sombras en este costado entonces pinto la sombra hacia un lado aquí es el fondo importa más eso pintarle las fachadas hacia donde no está pegando el sol eso además me hace que resalten los edificios que son altos entonces todo edificio alto le voy a pintar la sombra de la de la fachada y fíjense siempre es la misma la misma brocha la otra la otra cosa es muy rápidamente hacerle que sea atardecer prender unas luces que es una forma que les voy a mostrar que es un ejercicio chévere fíjense si ven como pintando esos vean la diferencia entre esta parte que ya pinté versus esto que aún no está como solitos resaltan los edificios vamos a acabar de pintar esto que todo quede con el mismo tono de sombra me falta poner el río igual si tienen alguna duda o quieren topar algún tema puntual solo o escríbanle al chat o simplemente me dicen están todos los micrófonos abiertos aquí donde no hay forma de ninguna cosa lo que tiene más sentido aún pintar para empezar a esculpir el perfil urbano fíjense el fondo ya casi que tenían siendo solo líneas verticales fíjense como todo ese contexto de aquí que no tenía forma ahorita ya se notan como son una masa de edificios de nuevo como les digo ahorita estoy haciendo una versión rápida por el tema de tiempo y que en el taller la idea es alcanzar a ver la mayor cantidad de cosas posibles pero este es un trabajo como que un poquito más fino a ver tengo un chat porque porque a veces no funcionan los modos de fusión a mí hay varios motivos por los que no me han sabido funcionar los modos de fusión uno el más importante es siento que se aprenden más de los errores suponemos que tengo busquemos la foto de un edificio esto de aquí cuál es el error más común que me suele pasar a mí que es con uno que hay que tener en cuenta supongamos que nos quedamos solo con esto de aquí le ponemos eso en esta parte es cierto entonces yo aquí a esta capa le pongo un modo de fusión multiply digamos que me sirve el multiply que si ven como yo todavía puedo ver las sombras que hay por detrás entonces ya la segunda cosa que voy a poner es aquí les copié esta textura de pisos con este va a ser por ejemplo ya yo le pongo en multiply este esta textura que es un piso básicamente supongamos que esa es la plaza de mi de mi proyecto y este ya le voy a dejar puesta derecho ya a veces trabajar así muy rápido y estos rechazos muy bruscos ayuda a tener más velocidad y más opción fíjense como le puso la textura solo en el piso sobre en la plaza del proyecto en cuanto levels el mayor error que me suele pasar a mí con modos de fusión son por las capas supongamos que yo luego pongo un árbol ya pongo estos árboles en la plaza que básicamente eso vamos a hacer luego también no este no es el ejemplo que les quería contar es que me preguntaron por qué no suelen funcionar los modos de fusión es que a ver quiero provocar el error que me suele pasar pero no me acuerdo que debería hacer ahorita supongamos que les voy a pasar otra textura que es importante que son en texturas los índices texturas fachadas dónde está el pared los patronos textil están aquí fachadas no, si están aquí peguémosle encima de este ajustamos un poquito la fuga por ejemplo este le voy a poner como un modo de fusión en la fachada me dice en el cielo que puso no se nota ningún cambio el modo de fusión trabaja con la capa que está detrás es decir si es que yo debajo fíjense la diferencia con sombras y sin sombras sin sombras todo ya se ve como una mancha con sombras ya empieza a tener forma ya le da volumen a la pieza esa es la magia de la luz cuando yo trabajo en ese orden a ver lo que me dice es que pongo un cielo y no funciona el modo de fusión si yo pongo solo un cielo hagamos de cero para tener claros supongamos que mi fondo es hagamos los dos ejemplos de hecho cuando mi fondo es blanco mi modo de fusión por ejemplo estoy en multiply entonces lo que estoy haciendo es que el blanco sea transparente sin embargo como como lo que está atrás es blanco se ve igual si es que yo le pongo el mismo modo de fusión pero en vez de que el fondo sea blanco sea de este color si se fijan como ahora si me afecta el cambio de pues ahí el cielo está con un modo de fusión sobre blanco hay muchos modos de fusión que no alteran se ve igual 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 o se ve 100% blanco este se ve un poco distinto uno a la inversa pero entre todos no hay mucha diferencia si se fijan es el mismo pasa se ve igual el fondo es blanco si es que el fondo es de color ahí ya vamos a ver diferencia no es la misma multiply que este color burn que este otro que este otro entonces para poder hacer las pruebas fíjense siempre cuál es la capa que está detrás a ver déjenme ver por si es que hace la última es sí había que poner una capa atrás eso era todo pero es bueno que se fijen que ojalá y ya se me ocurra mientras estoy haciendo los errores que nos suelen pasar con modos de fusión es que ya hice hubiese sido un buen ejemplo antes de pegar estas texturas de aquí a ver les hago rapidito les hago rapidito rapidito supongamos que tengo esto esto y esto entonces tengo un cielo tengo un cielo encima de ese cielo le voy a poner un fondo que sería este fíjense yo siempre que ingreso una una imagen le pongo rasterizar para poder editarle tranquilamente yo prefiero no trabajar con capas inteligentes ya les voy a ir contando por qué y este primer plano digamos este plano aquí ya entonces supongamos que yo pongo y en teoría debería ser mucho más claro porque está más atrás para que esté como ubicado ya entonces tengo esas tres capas supongamos que yo quiero poner una línea no esta de aquí esa textura se acuerdan que fue la que pusimos hace un rato ya supongamos que yo quiero poner esa textura rasterizar capa por encima y le pongo un modo de fusión x este digamos fíjense como a toda la punta parte de lo que les voy a explicar ahorita cómo le cambia los colores del fondo que estaba atrás a ver les voy a hacer eso le prendería a apagar la capa para que se note entonces borro esto fíjense como ahí está gris y automáticamente solo incluso sin que coincidan las la perspectiva porque la una está abierto del lado del otro desde arriba ya el hecho de que como lo que me está haciendo es sumando las luces como solo le estoy pintando las luces de un costado parecería que la escena ya es de atardecer solo pintando solo prendiendo esta capa encima los modos de fusión son súper importantes en ese sentido ya cuando suelen empezar a ver los errores en los modos de fusión y es cuando yo uno las capas supongamos que digo ya ahí me gusta voy a unir esta capa con esta pues le uno esta capa con esta le uno y fíjense lo que le pasa al edificio de acá atrás si ven cómo desapareció el efecto que estaba puesto cuando yo uní las dos capas voy a apagar más bien supongamos que yo apago esta capa de atrás y apago el cielo esta es la capa que está en el modo de fusión pero no se está viendo solo esta capa ahorita estoy aplicando esta capa de modo de fusión sobre todo eso pero cuando no hay nada atrás cuando es transparente se ve la misma imagen se ve completa porque no estoy aplicándole a nada está viéndose tal cual entonces fíjense si es que yo prendo o apago la capa de los edificios yo veo o dejo se aplica el modo de fusión o no y lo mismo con el cielo por ejemplo ahí veo completo pero si prendo el cielo si ven cómo desaparece todo por el cielo puede pasar por ejemplo que de nuevo punto estas tres y fíjense cómo se me ven estos errores de aquí estas puntas salidas que antes no se veían si ven porque el cielo es tan claro que le que le transparenta entonces miren ahí se ve ahí no se ve cuando yo voy a voy a tengo capas en modo de fusión y voy a compilar o les voy a agrupar asegúrense de que agrupen todo lo que está por detrás de esa capa porque si no les va a pasar estos errores que les cuento ahorita que es que a veces uno dice aquí no hay una capa de fusión porque no veo nada pero cuando le uno ahí recién me aparece esto entonces yo tendría que unir con todo y cielo para que no se note eso como una pequeña acotación la próxima que estoy que estoy haciendo algo o sea que hago un ejercicio donde se note eso les vuelvo a hacer el ejercicio ya esta fachada la voy a quitar por ahora ya le ponemos luego dicho dicho eso ya que salió el tema otra otra imagen que me gusta mucho usar a mí más que imagen una técnica que me gusta usar a mí es esto más bien hagamos desde cero les cuento cómo hice esa imagen cómo llegué a esa imagen entonces pongamos ciudad fotografía o muy técnica entonces supongamos que ahí me gusta una paleta de color yo que sé algo algo así esta que es más dramática para que se note más entonces lo que yo hago es digo me interesan estos colores le pongo copy le pego encima lagrando hasta que más o menos sea del tamaño que a mí me interesa y en filtro le pongo un blur un blur tan grande que me deje algo así o sea muy difuminado la escena y a esta y a esta imagen que acabo de crear le pongo un modo de fusión entonces fíjense cómo yo puedo elegir tal vez esta no fue la mejor opción para elegir ahorita más bien usemos la que les copie en el drive eso es como se hace la imagen simplemente coger una imagen que les guste y ponerle ponerle blur la imagen que les que les cargué en el en el drive es esta que hice de la misma forma es decir ya era una imagen que me gustaba le agrandé y le puse un motion blue aquí es más obvio que es un color azul y anaranjado que eran los colores que le interesaban a mí a esto yo voy y le empiezo a hacer pruebas de con cuál modo de fusión es el que más me gusta entonces fíjense por ahí va es lo que me interesa que se ilumine el cielo el fondo y que mis primeros planos queden más azules algo por ahí pero que no sea tan intenso entonces yo le voy a bajar un poco la transparencia me interesa tener la 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 que esté insinuado estos estos colores estos cambios de color ya para qué porque una vez que yo ya pinté las sombras el siguiente paso es pintar las luces entonces ahora yo voy a las sombras fíjense yo hice una capa nueva y le puse multiply ahora voy a pintar con overlay a ver les cuento aquí hay dos formas de pintar con overlay lo que hice la anterior vez escogí una capa nueva pintar una y pintar sombras en la capa ¿cierto? entonces esta capa puedo prender apagar y estaba en las sombras ahora yo quiero hacer lo mismo con luces la opción una es pintar las luces pintan con overlay entonces si es que yo pinto y en este caso vamos a pintarles un poquito anaranjaditas a las a las a las luces que tiendan al ya ahora si yo pinto en una capa con overlay si es que la capa está al 100% ese es mi tope ¿no es cierto? es lo máximo que va a pintar ahora yo puedo pintar directamente sobre la capa con overlay lo que va a pasar ahí es que puedo seguir sumando 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 y cada vez se va a brillar más y más y más y fíjense cómo llega a hacerse blanco cuando yo pinto en una capa extra nos llega a pasar eso tiene un tope entonces yo para pintar luces voy a pintar directamente sobre la imagen en la que estamos trabajando entonces borro esta capa aquí estamos en la capa de trabajo de hecho todas estas demás esto no me sirve esta de las personas luego ya vamos a poner bien esta no creo que utilicemos esto marqué al inicio y tejemos veamos si le tenía al horizonte cuando les dije no le había pintado más arriba ya igual esta capa ya no nos sirve siempre mientras menos capas tengamos más ágil es el trabajo porque tenemos menos sitios donde donde perdernos donde confundirnos entonces cómo vamos a pintar ahora las de la misma forma que pintamos las sombras vamos a procurar pintar las fachadas a la que le estaría llegando el sol le estaría llegando la luz es decir a las que nos pegan a este lado de la mientras más veces pasen como sabemos que esto va a tender al blanco más iluminada se va a ver la fachada entonces procuremos que los puntos con más luz sean acá arriba a la izquierda donde estaría viniendo el sol y hacia la derecha les pintamos un poco menos entonces siempre es bueno como pasar una capa regular por todas las caras decía todos les doy aquí unas dos tres pasadas al 10 15% y luego una segunda pasada donde sé que son más donde están más iluminados los entonces lo que no acabamos porque con sombra solo estábamos aumentando solo sombra con luz nos da una segunda capa para poderle darle forma a los edificios es decir pintar las piezas que todavía no se alcanzaban a ver entonces por ejemplo acá atrás que no había nada definido yo puedo pintar una que otra de nuevo les repito estos son estos este ejercicio que le estoy haciendo ahorita es como bastante más rápido de lo que debería si hay que tener un poco más de paciencia y tino le estoy haciendo muy 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 flash para poder para poder alcanzar pero fíjense cómo vamos descubriendo entonces aquí si tengo que acabar de pintar todo porque si dejo esto medias no se ve se ve chueco se ve irregular conforme más cerca estoy más puedo ampliar mi brocha si tengo aplastado clic derecho perdón alt y clic derecho puedo modificar el tamaño moviendo simplemente el ratón para evitarme es como un atajo ya acá abajo pintamos lo mismo solo las que se ven por ejemplo como les decía en estos primeros planos hay que tener cuidado de que es luz que es sombra y las esquinas acuérdense que les dije que sean más oscuras que las esquinas de abajo sean las con sombra entonces procuremos pintar menos luces pero más intensas es decir no vamos a pintar tanto como arriba pero las pocas que haya que estén como más marcaditas que se note el contraste de la luz del sol que está pegando las caras superiores un poco pero las laterales donde está pegando el sol esas más otra buena cosa es siempre estar en un zoom relativamente lejano porque uno nunca analiza una imagen tan de cerca siempre le ve de lejos entonces siempre es bueno no hacer tan porque a veces pasa que uno está en un espacio chiquito raya y raya y raya y luego se aleja y se perdió un montón de tiempo en una escena que no se ve entonces siempre es bueno resolver la imagen desde atrás hacer zoom out y ahí resolver lo que vamos a lo que se va a alcanzar a ver en la imagen entonces el proyecto si debería estar iluminado porque es la parte importante bien damos una que otra línea por aquí y prácticamente estamos ya entonces si se fijan aquí pinté mucho más luces acá arriba a la izquierda que es donde debe estar la fuente de luz igual intento pintar uno que otro en donde sé que se va a notar más y una vez hecho eso está igual en una sola capa lo que hago es con control v vuelvo a ajustar colores ahora que ya tengo el color tengo más claro la paleta que estoy usando entonces sé que por ejemplo las sombras van a tender un poco más al azul al violeta y hay igual colores más marcados donde me puedo guiar y las luces van a ser más bien cálidas un poco más rojas más anaranjadas por ahí ya eso en cuanto a contexto o contexto no es cierto de la imagen a él un control luz siempre al final para irle ajustando ya pongamos dos cositas rápidas primero el río hagamos ya que les pasé este link utilicemos de aquí mismo este que es naturaleza veamos si hay alguna foto de agua vista esta nos sirve por ejemplo pues que vamos a hacer simplemente como aquí no me deja descargar lo que hago es una captura de pantalla piensen que lo que vamos a utilizar por eso a veces no es necesario tener imágenes de alta resolución porque yo voy a porque yo voy a simplemente copiar un pedacito que no me va a ocupar el tamaño de toda mi imagen sino yo que sé solo una pieza entonces esa imagen ya me sirve para el el área en la que voy a trabajar pues aquí había un río copiamos la textura del río le cortamos con la forma que necesitamos aquí dejamos el primer plano de los edificios que esto sí se vería y seleccionamos inverso ya entonces ahí está pegado nuestro río ¿qué pasa? que debe tener otros colores por la hora del día en la que estamos debe tener mucho más brillo por el efecto que estamos dando un poquito menos de saturación porque está llamando mucho la atención y todo río refleja un poco entonces lo que hacemos es picamos esto de aquí y le pintamos con overlay mismo hacia abajo entonces aquí asumimos que esto está reflejando un poco de lo de arriba no se vería tal cual aquí tengo unas sombras arrojadas y también estaría reflejando la luz no solo refleja la sombra entonces tengo pintado esto aquí pintado estas luces acá aprovecho y punto un poco más hacia arriba y con eso el río ya se ve como parte de la escena entonces la una cosa era esa agua lo segundo que hagamos es poner vegetación pongamos los árboles les copié en la carpeta de texturas les voy a la hacemos eso ahorita o hacemos en la clase de de natural que es más completa no creo que en la de natural ahí vamos a alcanzar a hacer más este vamos a hacer la versión fácil las que les corté ahorita las que les copié en su en su carpeta son estas dos piezas de vegetación con estas dos deberíamos poder hacer todo es decir si tienen más si tienen más imágenes mejor usar más yo siempre soy de la idea de hacer mucho con poco entonces cuando busquen cosas fíjense como hicimos hoy no buscamos un contexto de casa no estuvimos buscando casa por casa y pegando casa por casa las antes ya viéndole de lejos saben que me pasa que aquí debería estar un poquito más pintado están en la capa equivocado overlay al 25 hagámosle más naranjita más intenso este color este sabor casi digo porque fíjense que aquí está muy naranja y aquí se pierde aquí debería estar como más está muy cortada la transición entonces vamos a hacerle que no sea tan tan brusco ese corte aquí podemos hacer que ingrese un poco de luz por aquí aquí también ingrese por acá estaba buscando el casa por casa sino que buscar conjunto buscar todo un barrio conjunto de casas no estamos buscando poner árbol por árbol sino una mancha verde entonces cuando jalen texturas que no sean que no sean individuales mejor que sean que sean estos que sean manchas verdes que sea más variable entonces el error este es el esquema que les quería mostrar y capaz le quisiera hacer un ya no alcanzamos no si si alcanzamos esta es una cosa cortita a veces uno aprende más de los que están mal hechos que de los que están bien hechos uno ve una cosa bien hecha y no sabe por qué está bien hecha pero cuando veo algo que está raro uno si puede diferenciar entonces copiamos esta imagen le hagamos una cosa un ejercicio rapidito rapidito fíjense cómo está la vegetación aquí a pesar de que esto debería ser la próxima clase pero ya estoy en esta fíjense cómo está la vegetación está puesto toda una textura plana de césped he puesto árbol 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 por poco y pueden diferenciar hay cuatro tipos de árboles que se repiten todas las veces entonces si se fijan cómo donde no hay árbol se ve se ve vacío o se ve falso ahí se se delata automáticamente que es render lo que yo suelo hacer que es lo mismo que les he dicho pero este está con contexto vegetal y capaz aquí es más obvio o es más en esto que es más sutil se nota más el cambio pongo digamos esta textura voy a seleccionar una textura para ponerla encima de vegetación apaguemos para que no nos confundamos entonces está mi imagen que está un poco rara aumentemos un poco la luz para que se note lo que quiero hacer y tengo esta imagen nueva esta textura entonces lo que hago es acuérdense cojo la herramienta de curita y con curita voy a borrar todas estas piezas que son casas ya puestas no borro el camino borro casa borro chozas borro cubiertas y ya me quedó totalmente verde ya lo que voy a hacer ahorita es ponerle a este verde con un modo de fusión fíjense no de hecho ahorita solo borremos donde es muy obvio que es edificio voy a borrar aquí borrar aquí borrar la montaña borrar el camino borrar el fondo borrar esto los parqueaderos ya de hecho debería haberse leccionado solo sobre el verde verde pero era más para mostrar un punto para decirles un punto fíjense como lo distinto que se siente en esas áreas verdes apagado y prendido apagado se le ve plano se le ve como se le ve reno se le ve hecho una textura de césped y puesto árboles con este simple gesto de ponerle una textura encima con un modo de fusión fíjense lo rico que se vuelve todo el verde parecería que hay todo un ecosistema y ya no es plano y me funde entonces ya no diferencia donde empieza un árbol donde hay arbustos donde hay césped que es más desgastado que menos desgastado y eso que le pude así como muy muy rápido eso es lo que estamos haciendo ahorita pero en el entorno urbano es básicamente el ejercicio de ahorita vamos a hacer lo mismo con la vegetación pero en este sitio como lo van viendo segunda cosa color de la vegetación vamos a ver ya bien en la siguiente clase que es solo de vegetación natural y vamos a hacerle ya de día pero para estos tonos la vegetación fíjense es súper oscura veamos si hay una foto si una de estas fotos referenciales de aquí me sirve para contarles mi punto quisiera una foto urbana que esté no tan de día porque no se cumple porque aquí el verde es verde pero fíjense por ejemplo en esta el verde es súper es bien oscuro y es bien y no es tan verde como uno creería entonces cuando pongamos vegetación al menos en estas horas procuremos oscurecerle bastante y en este caso le vamos a desaturar un poco para que no para que se alinee con nuestros colores de la composición no es cierto si es que le hacemos un verde pesa mucho además el verde es un color ambiguo porque la luz es cálida amarillo naranja la sombra es fría es azul violeta el verde no es ni cálido ni frío entonces está entre los dos por eso ponerle al verde muy marcado más bien le desentona la imagen en este caso específico donde estamos haciendo que la luz sea muy protagonista por la hora de atardecer en la siguiente clase ya vamos a darle al verde como verde como natural aquí nos importa el verde simplemente como como o sea no es prioritario es es contexto el verde tiene el mismo peso que una cuadra que una persona que el río o sea no es no es importante es simplemente contextual dicho eso vamos simplemente pegando donde pensemos que se puede ver bien no solo eso sino vamos a ir llenando bastante también de vegetación tengo aplastado alt y copio la selección entonces puedo pegarle donde yo quiera para que se note más donde está el proyecto vamos a hacer que la vegetación esté casi que solo alrededor de nuestro lote ponemos unas piezas por ahí dentro si se fijan como ahorita yo le estoy poniendo por encima manchando ya van a ver como luego voy a borrar todo eso y darle forma pero lo importante fíjense siempre como es más o menos la metodología primero poner todo poner todas las piezas y luego irles ajustando calibrando viendo la luz viendo la forma viendo la perspectiva las sombras ya entonces vamos que pongo todo eso todo lo que está por delante de los árboles así todo lo que está en primer plano deberían ser cortes rectos es decir yo debería haber cortado la línea de la línea del edificio que son líneas rectas por eso incluso con el borrador fíjense es la misma brocha es la brocha plana entonces yo hago cortes como de como de casas mismo de cubierta no hago líneas orgánicas hago cortes rectos que no se me vea perfecto así hacia abajo arriba si me interesa que queden los borbes más naturales cuando como copié muchas piezas se va a notar mucho la repetición entonces me interesa eliminar eso ¿no? procurar que no se note que es el mismo árbol repetido entonces le voy a le voy a podar por así decir por arriba para perder ese efecto del mismo árbol cortado fíjense como ahí le vuelo eso le vuelo eso y ya parece que es una mancha distinta de vegetación le corto aquí eso sí se queda completo cuando corto con línea recta significa que hay un edificio por detrás entonces el cerebro también asume que está adelante que está atrás de la cosa que estoy mostrando entonces eso de ahí entre tantas sombras voy a eliminar esto que no me sirve porque está muy subido en la fachada aquí está como muy denso igual le voy a borrar un poco esto si se va totalmente esta esquina también le saco aquí si vamos a borrar un poco más porque debería taparnos el este primer plano urbano esto está por encima de lo que nos interesa y borramos todo ya entonces ahí está el verde puesto muy muy sutilmente la siguiente cosa apenas pongamos cualquier elemento en la imagen es invitarle las sombras fíjense como siempre es el mismo primero pongo luego arrojo o sea pinto las sombras que arrojaría el objeto en la escena si el sol está a la derecha en este caso pinto las sombras hacia la izquierda como es bastante atardecer está bien que las sombras sean bastante alargadas y fíjense es la misma brocha esta brocha tiene una ventaja de que cuando son sombras alargadas a lo menos en que yo le pongo acostadita a la brocha me permite tener este efecto de sombra de atardecer muy alargado y siempre la misma brocha pinto unas cuantas capas que se vea donde se tiene que ver y una vez que ya está pintada la sombra pinto la luz con un color cálido y bastante blanquito bastante claro las sombras pinté con un multiply aquí voy a poner overlay los modos de fusión sirven no solo para las capas sino para para los pinceles entonces yo estaba pintando con un pincel que está con la brocha en multiply en este caso en overlay entonces aquí si me interesa que las partes que haya partecitas de las copas que me reciba un montón de luz que le den lo que hago al tener este contraste de luz marcada y sombra marcada es que le da volumen a esta masa ahorita era simplemente una mancha verde que ni siquiera era verde era una mancha negra ahí en el escenario este efecto de luz y de sombra en contraste hace que ya no sea una mancha sino que sea un volumen que sea una esta cosita esponjosita esta esta manchita verde bueno aquí quiero usar la palabra mancha quiero usar la palabra bueno este filtro verde este si ven como ya están volumétricamente puestos esto vamos a ver más a detalle porque ah de hecho la clase del jueves que es de entornos naturales primero va a ser una esta está muy lejano más muy urbano muy de escena lejana entonces nos interesa tener poco detalle ha sido más como para tener claros los principios que vamos a usar en la siguiente clase que es del entorno natural ahí si nos interesa vamos a hacer una escena de una casa entonces una cosa más pequeña más 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 escala hogar entonces pueden vamos a ver mucho más detrás de las texturas este sigue como más global ver el contexto urbano porque siempre en las escenas urbanas como nos es un poco conflictuoso el el como hago para que se vea bien con poco tiempo si no puedo modelar todo el contexto entonces son más esos tips para que fíjense ahorita este taller nos duró dos horas digamos que el contexto en una hora de 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 photoshop ustedes pueden armar un contexto urbano pensando solo en contexto que ya les quede real y luego el proyecto es otra cosa ustedes ya verán tienen una fachada A, B o C eh primero eso segundo más bien como ya estamos cerca de la hora pongamos las todas las cosas que nos faltan en este caso en la misma carpeta les copié unas personitas que son este grupo de personas que para esta escala nos viene de lujo entonces fíjense son son personas sin 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 perspectiva están justo para poner y pegar entonces yo les pongo de hecho aquí la sombra está arrojada para el otro lado rasterizar capa yo le voy a poner por debajo de la vegetación para que para que sea más fácil poner siempre siempre si yo pongo al menos este este si fijan no es no hay que poner persona por persona busco mancha de personas busco mancha de vegetación busco mancha de ciudad acostumbrémonos a pensarle en colectivo no tanto en individual a las las piedras aquí se hacen más pequeñas porque están más lejos ponemos solo en el proyecto y les borramos a cualquiera que estén por encima del edificio por encima de esto de acá por eso les puse por debajo de la vegetación para que no me no me tape porque si le ponía por encima se veían raros estos que están por encima de los árboles entonces ahí ya me aseguro que se vea todo todo más armonioso paso dos entonces fíjense tenemos una capa que es todo el fondo esto que no llegamos a desarrollar mucho pero que ya vamos a ver más bien en el interior cómo poner texturas en escala aérea aquí no se vería tanto por eso no me parece tan pertinente dedicarle mucho tiempo a eso entonces hagamos las tres cosas que nos faltarían ahorita primero ya tenemos todas estas capas ¿no es cierto? la vegetación la verdad aún no me acaba de convencer no sé si esta está muy clara muy oscurita ahí ya se va semejando un poco más y si se fijan aquí el problema en verdad es del verde entonces yo con color balance debería oscurecerle un poco a los colores de la escena ya cómo abrir levels y saturación en cada capa uso los comandos cortos que es control L abro levels solo un pequeño una pequeña cosa de los levels fíjense la imagen está traducida aquí en este gráfico entonces ¿qué significa que yo tengo sombras? este pico de sombras me imagino que son todas las sombras que yo pinté la mayoría de la imagen está en un tono gris capaz para entender esto mejor le podríamos hacer un duplicarle control U de saturarle entonces lo que me está haciendo este control levels es me está haciendo el conteo de los puntos blancos el conteo de los puntos negros y me está ordenando aquí entonces por ejemplo todos los blancos están aquí todos los grises están acá y todos los negros están aquí lo que significa es que mi imagen es mayormente gris tengo pocos picos blancos que serán el cielo y los brillos y pocos picos negros que son las sombras entonces una forma de leer la imagen a través de los de los levels con control U es el hue saturation entonces con el hue cambio el tono el tono de la imagen mientras más rojo debemos tener un poquito más de rojo la saturación que tan intenso ese color es decir pasa de blanco y negro a uno muy muy saturado y lightness que es otra forma de luz y sombra ok y con control V abro el color balance que este este me ayuda más o sea el hue úsenle cuando ya tienen la imagen lista y quieren solo variarle un poquito el tono normalmente usen el color balance ese nos ayuda a darle forma a la imagen aquí no puedes ir ya quiero que mis sombras sean azules y mis luces sean rojas el hue saturation no me da el chance el hue es ya está la imagen y le muevo de tono pero es lo mismo no puedo no puedo modificar el color balance si me permite eso entonces siempre procuramos usar el color balance otra cosa que les colgué aquí siempre en todas las imágenes que no son planimetrías uso estas escenas de grunge todo esto les compartí que es una forma de unificar la imagen si se fijan que hemos puesto capa tras capa tras capa tras capa es bueno al final poner una capa que les unifique a todas entonces que hago yo al momento que pongo este ruido con un modo de fusión lo que estoy haciendo es que a todas las imágenes que estaban sueltas les doy el mismo granulado por lo tanto es como juntarles a todas la siguiente ventaja es que si se fijan que tiene un degradé que va de aquí está más blanco aquí está más negro en nuestro momento en que yo pongo esta no tan la cara con transparencia es bien sutil de hecho casi que no se ve pero se nota que está o sea si le ponen y le apagan casi que no se nota pero ayuda a que todo esté en una misma capa pues todo se unifica ya esa capa personas y una vez que tengo todo eso hago les junto en una en una en una capa final por ejemplo esto en verdad es el frente me faltó una capa me faltó esta capa de la luz se acuerdan que les vamos a poner se acuerdan que les hice arrastrar esta capa que les dije que ya poníamos luego entonces esta capa es pueden encontrar en internet como lens flare entonces yo simplemente voy a google que está aquí pongo lens flare me van a salir cientos de estas no procuren si ven estas que son muy marcadas se llegan a ver muy falsas entonces procuren no utilizar esas ocupen estas pero pero editándoles por ejemplo o esta de aquí hagamos el ejemplo donde no están tan definidas fíjense en estas que les mostré está súper definida la luz miren los rayos están muy marcados esas llegan a ver falsas entonces procuren unas que tengan esto que estén como en degrade que estén más suaves ¿por qué? porque igual cuando pongamos le vamos a modificar entonces por ejemplo ahorita pongamos esto simplemente ctrl c y ctrl v en la imagen entonces si yo pongo esta creo que estoy poniendo el revés no es cierto le pongo en linear dodge si esta luz debería venir desde acá desde acá ya y bajarle bajarle la transparencia o en su defecto yo con con el control l puedo decidir quitarle blanco aumentar negro irle bajando que no sea tan forzado ya algo por ahí y eso que ahorita está full fuerte ¿no? bajémosle un poquito 75 y 25 ya tiene que ser bastante sutil giramos y ahí sí le 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 damos a la imagen ya cuando ya está compilada la imagen siempre al final hay que hacer una corrección de niveles procurar que las sombras estén donde deben estar capaz pintar si es que se nos está yendo de más con la brochita de degradé pintarle las sombras donde pensamos que debiera ser un poco más oscuro y las luces donde pensemos que debe ser un poco más claro y otra cosa que por ejemplo nuestro edificio lo que estemos trabajando siempre procurar que overlay sí que quede en tonos más más claros entonces no importa exagerarle el brillo solo en esas fachadas digamos como les digo ahorita estoy haciendo como pinceladas muy muy macro pero fíjense como ahí resalta automáticamente el edificio entonces tal cual pintarle la luz en el espacio público en lo que rodea nuestra parte es súper útil ya un cambio un ejercicio chiquitito que les voy a hacer ahorita veamos si es que me sale con poco esfuerzo para mostrarles porque es una cosa interesante hagamos de un poco más nocturna la escena entonces le quitamos le quitamos los blancos le quitamos el rojo es decir vamos a abrir el control V y hacerle como más oscura quitándole los colores cálidos en los intermedios y en los highlights este le voy a hacer muy muy rapidita solo porque les quiero mostrar otra cosa para las nocturnas que me parece un buen tip para tener en cuenta ¿por qué? porque las escenas aéreas es más fácil hacer en la noche ¿por qué? porque se ve menos entonces yo el contexto puedo pintarle mucho de negro y y y es fácil o rápido que se vea bien entonces si es que y y para algunos proyectos siempre sobre todo los urbanos están enseñados para que tengan iluminación nocturna alguna cosa entonces se ve se ve bien eso capaz aquí por ejemplo habría que cambiar el cielo y aquí viene lo que me preguntaban cuando se pondría un un modo de fusión en el cielo entonces yo pongo un cielo más nocturno que digamos que puede ser este lo pongo por ahí y le pongo con un modo de fusión algo así ya asterizar capa y elimino los planos de abajo y elimino los planos de abajo que no se vea tan tan cortado y luego con un menos de opacidad 22 ya no no está estrictamente nocturna pero ya ya no sirve para lo de ahorita dos cosas con las que se podría hacer la nocturna esta este es un es un efecto que me gusta bastante ponemos buscamos en google una imagen de una ciudad nocturna este si queremos que sea una imagen grande una escena parecida puede ser esta si usemos esta esta nos va a servir copiar imagen y pegar y pegar ya que pasa que si se fijan lo que nos interesa serían solo las luces si yo le pongo aquí y le pongo este color touch lo que estoy haciendo es conservando solo las solo las luces de hecho casi que no me coincide mucho la perspectiva pero pero por ahí va lo que logro con esto ya y luego incluso puedo modificarlas con control l que el negro sea más intenso que la luz sea tenga menos alos que sea un poco menos intensa y lo que hago ahí es ir borrando ahí sí con la facilidad al 100 todo lo que no se vería entonces donde sé que por ejemplo donde está muy marcada la vía donde sé que hay edificios le voy borrando donde está mi proyecto que voy a iluminar de otra forma le borro totalmente aquí donde están muy marcados los edificios igual y la perspectiva ya no me coincide ya me engaña le borro pero todas esas luces que están pintadas como puntos le voy dejando me interesa conservar esa impresión de luz nocturna de ciudad donde hay edificios igual las verticales voy borrando con la forma del edificio porque me estaría tapando las luces que hay detrás que no haya estas grandes franjas horizontales de luz de la imagen que me robé voy borrando un poco de eso borrando los techos porque los techos no deberían verse las luces si no se ven las calles fíjense cómo hacer un efecto nocturno en una escena bastante rápida simplemente pegar las luces listo y como ya prendí las luces en teoría mi proyecto es lo más importante lo que debería hacer es prenderle las luces de mi proyecto entonces lo que voy a hacer ahorita si esto está muy muy flash vamos a pintarle las luces voy a coger y pintar con overlay con luz blanca no con luz cálida como en el día simplemente vamos a pintar donde estaría el espacio público por así decir no es cierto pintamos esto esta fachada se verá iluminada y además de aquí las cadenas también se iluminan podemos pintar una que otra luz por aquí esto nos interesa que sea lo más claro estos patios interiores aquí aquí la verdad no respeté nada del del diseño por el por la velocidad porque quería alcanzar a cantarles todas estas cosas y luego 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 con esta brocha más difuminada se le pinta un poco más cuando la luz es intensa las sombras también o sea cuando la luz es definida las sombras también tienen que ser definidas entonces vamos a pintar con overlay con la brocha unas sombras para no irnos muy para no estar tan desentonados porque ahí se perdió un poco la forma del del proyecto bueno este este era más como un ejemplo muy impresionista para verlo desde afuera y la última cosa así como usamos este aquí también se funciona estos lens flare entonces vamos a nuestra galería de luces y ponemos ya una no general sino una más puntual como de esta de aquí que esté brillando que salga luz desde ahí rasterizamos la capa y le ponemos con color touch entonces ahí ya nos brilla la luz lo podemos agrandar si queremos un poco que se note que ese es el punto focal y le bajamos la transparencia porque no nos interesa que no se vea nada del proyecto detrás ya igual puesto eso le hacemos un color balance para que las luces de la noche estén como afines hacemos un color balance entre luces y sombras y al final en hue la luz más con luz de tarde y nocturna siempre como entendemos sacar resaltarle el centro del proyecto y lo último ahora sí para cerrar porque estamos pasando 10 minutos un efecto de blur y para eso les quería hacer esta escena nocturna de hecho hay una hay una forma de hacer el blur normal es ponerle filtro blur voy a hacer una copia para que me entiendan mi punto el efecto normal de blur lo que hace es difuminar la imagen regularmente todo eso es lo que se ve con un blur digamos que yo quisiera enfocar solo mi proyecto hay estos otros efectos de blur yo que sé pongamos el 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 blur radial le pongo desde el centro no sé si sea 18 sea mucho veamos que queda creo que si fue mucho si está mucho filtro blur el radial pero no le hagamos hagamosle zoom hagamosle menos hagamosle 112 ahí está bien ya igual es simplemente un difuminado de la imagen cuando son escenas en en urbanas a esa escala hay el efecto del teal shift ya no sé si han visto estas escenas que parecen como que fueran como que fueran maquetas que se ve estas son escenas reales pero este este difuminado en primer y último plano le da este efecto de maqueta ahora la forma fácil de hay aplicaciones o programas que te hacen directamente este efecto la forma no compleja pero la forma completa de hacer es a ver les voy a mostrar aquí en channels voy a hacer una copia de esta imagen le voy a quitar la saturación no pero saben que tengo que hacer en la de día le quito la saturación y copio esta imagen ya y aquí en channels voy a crear una nueva capa donde voy a pegar esto ya cuál es la lógica que lo que está en blanco va a estar enfocado y todo lo que está en negro va a estar desenfocado entonces voy a pintar con screen en color blanco me interesa que todo mi proyecto y todas las franjas o sea todo el el contexto inmediato de mi proyecto esté muy enfocado entonces tiene que estar 100% blanco e irse degradando ya y luego pintémosle con multiply lo que queremos que esté desenfocado es más bien todo el fondo entonces el fondo 100% desenfocado y me gusta que se queden esos intermedios un poco un poco ambiguos entonces primer plano siempre desenfocado y intermedio con grises ya entonces aquí en chandes tengo este alfa 1 ¿no es cierto? ya entonces lo que voy a hacer aquí es voy a filtro voy a hacer una copia primero para para conservar este voy a filtro y en en blur hay este que se llama lens blur este lens blur me desenfoca pero como me desenfocaría una cámara una cámara fotográfica antes de hacer eso siempre procuren aplastar la c de crop y cropear la imagen fíjense que como yo uso un montón de imágenes fíjense cuánto está ocupándome y pesándome la imagen fuera de mi del área de trabajo entonces todo eso hace que el archivo se vuelva más pesado se vuelva más lento entonces de vez en cuando procuren procuren borrar eso me voy a filtro al blur al lens blur ya y aquí sí ahorita está al revés entonces le pongo aquí invert invertir entonces mi proyecto queda enfocado el resto queda desenfocado ¿por qué es preferible usar este? primero porque tienen el control del desenfoque fíjense y este es un efecto que pasa en la noche que es un efecto más cinemático de cámara que las luces los puntos claros si se ven cómo se vuelven hexágonos y voy a aumentar la luz si se fijan que las luces al momento en que están muy lejos se vuelven estos hexágonos de luz ese es un efecto que da solo la cámara cuando yo uso un blur normal no debo a tener ese efecto entonces yo siempre que hago imágenes sobre todo nocturnas procuro hacer este desenfoque con el lens blur y luego hay que modificar un poco esto para que no sea tan igual cualquier cosa cualquier efecto no hay que abusar mucho todo lo que se abusa se vuelve se vuelve muy 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 falso hay que procurar no abusar por más que nos gusten y pensemos que se vea bien hay que hay que mediarle para que no esté tan saturado que no sea tan pesado hay que pasar algo por ahí me gusta por ejemplo ahí me gusta un montón o sea me gusta que sean estos estos anillos grandes pero no hay que abusar dejémosle por ahí digamos ya entonces ahí hago hincapié en la idea de que se enfoque solo a mi proyecto con este lens blur ahí está todo desenfocado solo el centro y eso serían las dos si quieren a ver pongámosle por si acaso el mismo el mismo filtro aquí repito a este de acá fíjense también enfoco solo mi proyecto y lo demás queda desenfocado hagámosle una copia para ya como resumen este fue una aproximación súper rápida más que nada para hacer contextos urbanos cuando no tenemos nada usar las diferentes herramientas qué pasa si tengo un contexto modelado pero que son simplemente cuadras extruidas qué pasa si es que no tengo ni siquiera eso qué pasa si yo tengo el contexto en Google Earth y sé que puedo usarle yo que sé hay un barrio similar que yo le puedo utilizar por eso siempre estén checando pero que sepan que ciudades tienen contextos similares dónde hay barrios que son más cuadrícula dónde hay barrios más irregulares dónde hay barrios en Loma dónde hay qué ciudades están yo que sé con edificios de gran altura modelados qué ciudades yo que sé qué ciudades tienen tienen muchas montañas entonces si es que yo si mi proyecto es en Ladera dónde me consigo un contexto similar o algún proyecto parecido si es un un proyecto yo que sé de vivienda social cómo me consigo algo una pieza que me sirva y más que nada quédense con esta idea de que lo que hacemos en Photoshop es parchar entonces todo todo material gráfico sirve ya sea fotografía ya sea un modelo por ejemplo pudimos partir de esto porque justo alguien me preguntaba en el curso pudimos partir de la foto de una maqueta y a partir de la foto de una maqueta hacer exactamente el mismo ejercicio no hace falta tener un modelo un 3D podríamos hacer esto a partir de un dibujo entonces lo importante de esta técnica es cómo el Photoshop nos sirve para hacer un collage de fotos y a todas agruparles que tengan el mismo tono hacerles que sean cohesivas entre sí y sacar una imagen siento que el resultado fue bueno para el corto tiempo que tuvimos no sé si tienen alguna duda puntual de esto que quieran que resuelva y acuérdense solo para tener claro la clase del jueves que es entornos naturales va a ser un proyecto más pequeño es una escala más puntual es una casa con un contexto urbano entonces ahí sí vamos a ver yo qué sé cómo poner árboles personas más definidas carros en altura diferentes tipos de piso podríamos ver ya cosas de por ejemplo ahorita vimos solo contexto pero sería bueno ver cómo también se ven en la arquitectura en altura qué hago si es que tengo una cubierta gigante y se le ve un plano súper grande que me llama la atención porque no hay cómo ambientarle cómo ambientar yo qué sé techos de teja losas planas entonces si tienen alguna duda cuéntenme y si tienen alguna duda para él para el que quieran tocar algún tema puntual en la clase del jueves también escríbanme para tenerla en cuenta y planificar la clase pensando en eso no sé alguien quiere comentar algo o preguntar algo si no es así eso fue la clase de hoy igual todas las dudas a ver si hay una duda gracias qué bueno que les gustó igual por ejemplo yo ahorita no expliqué nada de herramientas casi que no expliqué nada del programa si quieren que por ejemplo si piensan que debe hacer más hincapié en qué comandos estoy usando cómo usar qué herramientas cuál ahorita casi que me fijé hice todo muy automático pensando en los principios de la imagen pero me cuentan me cuentan todo cualquier duda que tengan cualquier tema que quieran afinar escríbanme para tenerla en cuenta el jueves no hay hora de finalización entonces si es que el jueves quieren traer una duda puntual tienen algún proyecto alguna cosa que quieran tratar tráiganle y nos quedamos resolviendo eso eso sería con eso terminamos la clase de hoy gracias gracias a todos los que se inscribieron y nos vemos el jueves solo lo único que les iba a decir es que esta clase que está grabada en unas para las 10 o 11 de la noche ya les cargo en el drive en el drive va a estar cargado exactamente en este word debajo de cada una de estas les voy a poner el link al video de youtube al que pueden acceder a la clase eso sí sería todo entonces ahora sí me despido y ya nos vemos el jueves gracias a todos y chau chau